Vamos a seguir lanzando nuestra creación de juegos sencillos con C Sharp Todavía vamos a estar con consola Pero en este caso vamos a hacer algo que recuerde un poco más a un juego digamos real, a un juego convencional Va a ser un juego de mazmorras Mazmorras me refiero a que no va a ser un plataformas clásico En el sentido de que por ejemplo no va a haber gravedad, no va a haber saltos Más bien va a ser los típicos juegos que se ven o desde arriba o desde un lado En los que el personaje se mueve por una habitación Recogiendo unos elementos y esquivando otros En juegos clásicos de los 80 por ejemplo es el caso pues quizás de Wizard Slayer, de Sabre Wolf De Fantástico Yash, hay muchos de ese estilo Pero vamos a hacer algo parecido Primero en consola durante unas pocas entregas Y luego haremos algo equivalente ya en modo gráfico usando SDL Pues en este primer contacto en consola Vamos por una parte a repasar los colores que ya hemos visto Y el movimiento que también hemos visto ya un poco en esas tres en raya con consola mejorada Y tendremos un primer contacto con las colisiones que van a ser mucho más fáciles en consola que en modo gráfico Para eso me he creado un esqueleto, lo he llamado mazmorras consola Y incluido en él lo que ya conocemos como el esqueleto de un bucle de juego clásico Un bucle, un while on the while que se repite hasta que cierta condición sea true Y que tiene básicamente unos cinco bloques que son el de dibujar en pantalla El de comprobar si el usuario ha pulsado una cierta tecla, ha movido el gamepad o el joystick, ha movido el ratón El de animar los elementos que deban moverse solos Por ejemplo los enemigos que sean móviles, los ítems que deban brillar, cosas así El comprobar el estado del juego, si debemos ya aumentar puntos, perder una vida, cambiar de habitación Y según el caso una pausa hasta el final del fotograma Y me he preparado a esas funciones pero todavía están vacías Entonces en nuestro caso vamos a tener un personaje que puede ser por ejemplo una letra A por poner un ejemplo Y nos hará falta unas coordenadas con lo cual voy a empezar por prepararme un par de variables Ya sabes static porque por ahora van a ser compartidas entre las distintas funciones Más adelante ya lo partiremos en clases Y podría tener pues por ejemplo dos números enteros que sean una X y una Y De modo que al empezar yo podría decir pues todavía no he terminado Y la X va a empezar siendo 40 y la Y va a empezar siendo 12 Contando con que en una consola convencional la anchura suele ser de unos 80 columnas La altura de unas 25 líneas Y así mi personaje aparecerá más o menos centrado en pantalla Y entonces en mi dibujar en pantalla lo que haría es Primero me coloco en esas coordenadas Con set cursor position Al que le indico primero la columna, esa X Y luego la fila esa Y Y escribo A mi personaje que insisto por ahora va a ser simplemente una letra A Dos mejoras casi necesarias Serán por una parte borrar la pantalla porque si no lo hago así iré dejando rastro cuando me mueva Y por otra parte elegir un color Aún así podemos no hacerlo todavía Precisamente para que veas el efecto SD que va dejando rastro al moverse Y para afinar un poco los colores después Con lo cual me podría ir al comprobar a entrar al usuario Y también hemos adelantado ya que la forma habitual es No usar readline que me obligaría a pulsar intro Sino readkey Y para eso usaré Un console key info Información de tecla en consola Que puedo llamar por ejemplo tecla Y que va a ser Igual a console.readkey Y puede que aquí también nos haga falta Hacer una pequeña mejora después Y ahora voy a mirar esa tecla Y digo si esa tecla En concreto su componente key Es Y ya habíamos visto en la entrada anterior Que tengo Algunas que me representan por ejemplo A las flechas del teclado Porque yo puedo poner las teclas de consola Me interesa Vamos a empezar izquierda a derecha Pues Left arrow Y en ese caso lo que haría es Disminuir la X Me regaña porque he puesto solo un símbolo de igual Ponemos 2 de comprobación Y repetimos esa misma estructura Para si se ha pulsado la tecla Hacia la derecha Quiero aumentar la X Si se pulsa hacia arriba Deberá ser la Y lo que disminuya Porque en la mayoría de sistemas Gráficos de ordenador Es muy habitual que Se comience en la esquina superior izquierda De la pantalla De modo que la Y crece hacia abajo Al contrario de lo que estarás acostumbrado a ver en matemáticas Y entonces por lo mismo El down arrow La flecha hacia abajo Lo que debería hacer es aumentar esa Y Aumentar esa fila en la que me encuentro Pues podemos probar ya esto Y veremos que nuestro personaje se mueve Dejando rastro habrá un par de detalles urgentes de solucionar Aquí está mi A Si yo pulso la flecha derecha se mueve Pero no borra lo anterior Pero además si yo pulso a una tecla distinta Por ejemplo la S Esa S se muestra en pantalla Pero vamos a solucionar esos dos detalles Y el primer detalle es que ese console read key En principio va a mostrar la tecla que yo he pulsado Si no quiero que sea así Puedo indicar un parámetro entre medias Que es un dato booleano Que si quiero interceptar Para que no se muestre Si pongo true Interceptará esa tecla Y no se mostrará en pantalla la tecla que he pulsado Y aún así en cuanto yo borre la pantalla Eso quedará bastante mejor Y lo dicho ya que estamos Puedo también cambiar colores Para que mi personaje sea por ejemplo amarillo Vamos a probar ahora y sea un poco más natural Y yo me voy moviendo Si pulso cualquier tecla no aparece nada Aún así al borrar la pantalla de ese efecto se notaría menos Queda feo el que se vea siempre el console parpadeando al lado mío Con lo cual una cosa que podría hacer es llevarlo a otro punto Por ejemplo a la esquina inferior de la pantalla O alguna otra parte Para que no se vea parpadear ahí Es una de tantas limitaciones que tiene la consola Pero antes que eso me interesa Colocar por aquí un supuesto enemigo Un supuesto ítem a recoger Para tener un primer contacto con las colisiones Que en consola van a ser mucho más fáciles que en modo gráfico Pero nos interesa tener cuanto antes un primer contacto con ellas Y para eso puedo prepararme Además un cierto objeto que tenga que recoger O un cierto algo Que me haga perder vidas Por ejemplo puedo tener Duplico esto y puedo tener una X del enemigo Y una Y del enemigo Incluso también una X de Podemos llamarlo un ítem Un premio Un diamante Un... Lo que quieras Que tenga que recoger Les voy a dar valores Agrupando un poco aquí Diré por ejemplo Que la X del enemigo Sea por ejemplo En la fila 30 Perdón En la columna 30 Y un poco por encima de mí En la fila 8 Y para el ítem Su X puede ser por ejemplo Al lado contrario En el cuenta Y su Y puede estar por debajo Por ejemplo en la fila 14 Pues ahora lo que haríamos es Según decidamos O bien en el comprobar Entrada de usuario O bien en el comprobar El estado del juego Ver si he tocado algo El planteamiento puede ser Ligeramente distinto Yo preferiría Dejar esta zona A la que es Directamente Me intento mover Y en todo caso Aquí añadiremos Dentro de pocos detalles Como Si ya estoy en el margen De la pantalla No me puedo mover más Pero lo que sea Lógica de juego real Yo lo haría aquí Entonces yo diría que Si He tocado ese enemigo Termina la partida Y para comprobar Si lo he tocado Bastará con comprobar Si mis coordenadas Son exactamente Las mismas Que la del enemigo Eso en modo gráfico Ya no podrá ser así En modo gráfico Será casi imposible Que coincidan exactamente En el mismo píxel En el mismo punto de pantalla Y tendremos que pensar En rectángulos Que se solapan Pero en momento En consola Con coordenadas Mucho más vastas Podremos hacer simplemente Que si mi X Es igual A la X De mi enemigo Segundo paréntesis Porque van a ser Dos condiciones Y a la vez Mi coordenada Y es exactamente Igual A la Y De mi enemigo En ese caso En un juego real Perdería una vida En mi caso Vamos a terminar La partida Y de la misma forma Podría comprobar Si mi X Es igual A la X Del ítem Dentro de poco Tendremos varios Tendremos un array O una lista De ítems A recoger Y en ese caso Debería desaparecer El ítem Y yo debería Ganar puntos Vamos a dibujar El enemigo Dibujar el ítem Repetimos esta idea Pero el enemigo Puede ser por ejemplo De color rojo Para que suene peligroso Estará en su X De enemigo Y en su Y De enemigo Y puede ser por ejemplo Una O De color azul El cian El azul claro Debería ayudar A que se viera Bastante Vamos a probarlo Pues tengo Mi personaje Que es amarillo El enemigo El enemigo Que es rojo El ítem A recoger Ahora mismo Como no compruebo Colisiones con el ítem Si paso por encima de él Se dibuja Lo último Que yo haya escrito Ahora que están Los dos solapados Vamos a apartar la pantalla Para recordarlo Se dibuja El ítem En vez de mi personaje Porque es lo último Que he dibujado Y ha quedado Por encima de lo demás Y eso habitualmente Pasará también A los juegos En modo gráfico Habrá un orden De Z Lo último Que dibuje Quedará por encima De lo demás Y lo tapará Total o parcialmente Pero en cualquier caso La idea está en que Si a lo que me acerco Es al enemigo Lo toco Y la partida termina Insisto Como mejora deseable Podemos llevar El cursor A otro sitio Por ejemplo Al principio De la fila 20 O algo así Para que no se vea Siempre al lado Mío O al lado De ese ítem Hacemos una última prueba Y el cursor Está en una parte Distinta A veces se verá Aparecer Porque el refresco De la pantalla En modo consola Es muy lento Por eso En ocasiones Veremos por padeos Y en ocasiones El cursor se verá En posiciones intermedias Pero la lógica En principio Va a ser esta Y en la siguiente entrega Lo que haremos Es que ese enemigo Sea móvil Que se mueva De un lado a otro Porque eso tendrá La dificultad añadida De que deberá moverse Aunque yo no toque Ninguna tecla Y eso ahora mismo Nuestro programa No lo permite Por un detalle Que ya hemos comentado Más de una vez Que es que la orden ReadKey Al igual que la orden ReadLine En principio En su uso normal Es bloqueante Si yo digo Espera que se pulse Una tecla Todo el programa Se para No voy a llamar A animar elementos Hasta que no se haya pulsado Una tecla Porque esta pasada Por el bucle de juego Entra A dibujar pantalla Entra a comprobar entrada Y aquí se queda Parado Se queda bloqueado Por ese ReadKey En la siguiente Veremos como hacer Que las cosas sigan Hasta el momento En el que haya una pulsación Realmente en el teclado Y aprovecharemos Para hacerlo un poco Más jugable Teniendo ítems Que nos den puntos